Aguarte el aplauso a Salinas, que ya se movió. ¡Ahhh! Aguarte el aplauso a Salinas. ¡Salinas, Salinas, Salinas! ¡Ve por tu premio! ¡De Consolación! ¡Música no ventina! ¡Ve, chau, 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 chau! ¡Estatuas! 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 ¡Sí! Y quien les pegue a los concursantes no participarán en los demás juegos. ¡Ni tendrán premios! ¡Ay! ¡Sí, qué mola! ¡Sí, qué mola! ¡A ver! ¡Qué mola! ¿Usted quiere golpear? ¿Quiere golpear con el dedo? ¡Qué mola! ¡Garuna! 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 ¡No le, no le, no los mire! ¡No los mire! ¡No te juntes con ellos! ¡Mire! ¡A ver! ¿Usted qué es, payaso? ¡No, muchacho, me va! ¡Dios! ¡Parece como una maquinita! ¡Música nube! ¡Estina! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Por favor! ¡Garuna! ¡Vuelta, atenta! !go fois